Muy buena gente sean bienvenidos capítulo habitual noticias número 16 y tenemos noticias pero muchísimas como dije en el videito anterior en el que anuncié la nueva noticia por la cual estoy más que entusiasmado si no lo vieron véanlo y entérense realmente nada está bueno ver que esto de a poco va creciendo y que es una convención de cómics y de manga y anime que va a ver muchos pibes que no tienen ni la menor idea de coleccionismo y que se van a estar enterando gracias al stand y a todo lo que va a ver para mirar The Saishou, Hot Toys, Medicom y lo que sea así que nada muy entusiasmado así que los espero como dije antes yo voy a estar desde que empieza para armar el stand y todos los días calculo que todo el tiempo no sé me tomaré algunos descansos pero voy a estar ahí laburando así que los espero ver allá y arrancamos con este capítulo que nada como dije antes está repleto de cosas y de Hot Toys tenemos pero muchísimas novedades y muchísimas cosas más que interesantes empezando por lo más nuevo es un catálogo de Hot Toys de 2011 que se mostró en Hot Toys Community y básicamente es medio raro no yo no sé si los catálogos de las empresas se muestran el de 2011 se muestra cuando está terminando el año o cuando empieza yo creía que era cuando empieza pero bueno Hot Toys terminando el 2011 saca un catálogo de 2011 mostrando las figuras que ya salieron pero también mostrando figuras que van a salir que de hecho van a salir en 2012 algunas mostradas anteriormente en la Comic Con y eso y otras que nunca habíamos visto hasta ahora y un par bastante sorprendentes sin más preámbulos acá tenemos el catálogo como ven hay figuras figuras que ya estuvieron saliendo este año figuras exclusivas figuras de principio de año también algunas novedades como el Lux DX que estaba en preorden ahora en Sideshow el Batimóvil que recién como que estamos viendo las fotos del prototipo final ya que lo habían mostrado en la Comic Con pero acá podemos ver muy pequeñito algunas adiciones que le han agregado por ejemplo esta parte de abajo como que se levanta parecería y también hablando del Batimóvil se mostró en una revista que se llama Action Figure o algo así se mostró unas fotos del Batimóvil y pudimos ver las ametralladoras que salen de los costados de la cabina como va el Batman Michael Keaton adentro que queda genial están poniéndose con este Batimóvil y realmente está quedando de lujo por más que ya era de lujo no sé todavía si viene con luces no sé si lo dirá acá y si alguien sabe hablar chino o japonés que me avise pero bueno siguiendo con el catálogo también tenemos a Batman el Joker de 1989 y nos topamos con algo muy interesante el Spiderman de traje negro que ya hemos visto en la Comic Con y en la Anicone y en otras convenciones el cual se ve muy bien pero si ven en el recuadrito pequeño de abajo el de la izquierda se ve una base que es Sandman saliendo como del piso así como tratando a agarrarlo y aparentemente de atrás saldría el palito ese transparente con el agarre de la cintura y nada, very nice, me encantan a mi este tipo de bases tipo diorámicas y me parece que está buenísimo y estaba muy ansioso por ver que iba a venir con este nuevo Spiderman la verdad que esa base no me la esperaba y realmente más que agradecido que la incluya otra que tampoco no me esperaba pero en lo absoluto, yo dije la licencia de Thor murió acá salió Thor, salió Dean y fuiste hasta ahí bueno, por suerte estaba equivocado para los fanáticos ya que tenemos la figura de Loki viéndose realmente muy bien, lamentablemente estas imágenes no tienen casi nada de resolución pero como se puede ver la figura se ve muy muy bien y en la parte inferior a la izquierda se puede ver que viene con una especie de pedestal como el que trae Thor para el martillo ah, viene con el cubito ese de luz que aparece en la película así que muy muy bien y buenas noticias para los fanáticos de Thor que yo creo que ya todos pensábamos que esta figura no iba a salir y siguiendo con las novedades tenemos Capitán América tenemos a Red Skull y a Capitán América de World War II de la Segunda Guerra Mundial ambos se ven muy muy bien la verdad el Capitán América pensé que era una figura que no me iba a gustar mucho con este traje pero viéndola la verdad que está genial realmente dan ganas de tenerlo y Red Skull me parece que está muy muy bien con la cabeza roja de Red Skull pero si vemos en la parte de abajo la verdad que el esculpido del rostro de este actor que hizo a la gente Smith en Matrix, la verdad que mucho no convence pero bueno, recién es la primera imagen que podemos ver y en muy mala resolución así que esperemos que Hot Toys pueda hacer algo mejor con esta cabeza que sin duda le va a servir a mucha gente y quiera tener un agente Smith y pueda hacerse un custom con esta cabeza también este Coming Zoom del Cannibal Jack Sparrow que ya hemos visto antes de hecho ya habíamos visto el trono completo y bueno, es una figura que Hot Toys va a estar reeditando ya que salió hace años atrás y sin razones aparentes decidieron reeditarla ya que en la última película no aparece y en la parte de licencias tenemos, bueno, Dark Knight Rises, nada nuevo y por el otro lado Prometheus que es una película que va a salir en 2012 dirigida por el famoso Ridley Scott que fue co-director de Blade Runner, nada menos así que bueno, una película que promete, Prometheus y esperemos obtener unas muy buenas figuras también pasando la página, bueno, la licencia de Avengers y Metal Gear Solid la tan aclamada y esperada licencia que como vemos no está caída, sigue en pie y Hot Toys está tomando su tiempo y esperemos que sea para bien y que salgan cosas increíbles después tenemos una imagen de lo más controversial que fue una publicación en el blog de Plastic Enemies que Hot Toys Community copió y pegó en su Facebook y bueno, Plastic Enemies y Hot Toys Community son dos fuentes muy confiables de información sobre Hot Toys y nos ponen nada menos que esta foto que parece montada de Back to the Future, Volver al Futuro línea 10 realmente no hay nada serio ni confirmado al respecto y es simplemente un rumor yo diría uno muy bueno por el hecho de que tiene el sello de Plastic Enemies más que nada hasta ahora, hace tiempo, recuerdan que había anunciado yo que había visto en un post de Plastic Enemies traducido del chino que decían que iban a ser un Mark I iban a reeditar el Mark I y no había imágenes en absoluto ni nada y bueno, y de hecho pasó así que por más absurdo que parezca esta información yo creo que puede llegar a darse y bueno, es un deseo personal a mí me gustan mucho también las películas de Volver al Futuro y me imagino un DeLorean tendría al DeLorean y al Doc pero sería genial también en otro post de Plastic Enemies en el blog de Plastic Enemies se vio un... se puede decir un preview o un... una pista por ahí son imágenes que... que no dicen nada pero dicen todo a la vez básicamente fotos donde está Angélica de Piratas del Caribe 4 el personaje que interpreta a Penélope Cruz y abajo que dice los dos cálices Angélica o sea, la figura de Jack Sparrow viene con los dos cálices y bueno calculamos que el próximo personaje de Piratas del Caribe 4 que vamos a ver es el de Angélica realmente no es uno que a mí me interese tener la película mucho no me gustó la verdad pero... pero bueno y ahora con tanta reedición, ¿no? ¿qué les costaría? y también que van a sacar un cánibus de Jack Sparrow sacar un... un Davy Jones de nuevo Davy Jones es mi personaje favorito pero por lejos de la saga Piratas del Caribe de hecho la 2 es mi favorita un Davy Jones o con la tecnología actual la 10 y 9 también tuvimos las imágenes finales y oficiales del preorden de Luke Skywalker versión Bestin y la verdad que viéndose bastante, bastante bien yo... es una figura que le tenía cierto recelo por lo que habíamos visto anteriormente en la Comic Con y eso pero la verdad que es una figura que no voy a dudar en comprar este... ya la tengo en preorden yo también para quien la quiera que la ande buscando a 1750 pesos bastante menos de lo que pensé en un principio que iba... yo pensé que iba a andar en los 2000 pesos esta figura dado al precio que lo puso Sideshow en su página y dado a que viene con dos cuerpos dos atuendos completos y dos... no, tres bases diferentes como para armarte dos figuras completas ni siquiera te las tenés que armar porque ya vienen completas está como la versión Battle Damage y la versión normal la verdad que las fotos de primeros planos se ven mejor de lo que esperaba no sé si le habrán hecho algún retoquecito al esculpido del rostro es posible y una mala noticia es que efectivamente como habíamos dicho en anteriores capítulos el sable láser no viene con luz dijeron que habían probado de ponerlo con luz pero que no habían podido mantener el tamaño del sable con las filas adentro que tuviera luz que quedara bien digamos y algo que supuestamente debería ser o sea en las fotos vos lo ves y te aclara te dice lightsaber does not light up y en una de las imágenes que vimos de alguna revista de Hong Kong o algo se ve la base esta tan peculiar que tiene luces de led pero en las imágenes del preview no se ve la base con luces de led y no se aclara que la base tenga luces de led así que espero que no se la hayan sacado ¿no? estaría bueno que por lo menos la base tenga luz y recuerden que esta base va a venir como para poderse colgar en la pared lo cual está muy lindo y el exclusivo de Sideshow comprando únicamente desde Sideshow es esta cabeza de Luke con el casco de Darth Vader de la escena tan famosa y nada me parece que el esculpido está muy bien este había sido el exclusivo también de un premium format que sacó Sideshow se ve que de ahí lloró la idea a Hot Toys pero está muy lindo es una lástima que acá no llegue solo el regular tenemos también el lanzamiento en Hong Kong ya a la venta en stock del Depredador Classic muy esperado y lo vamos a tener por acá en dos meses o menos estamos tratando de que las figuras lleven más rápido así que por eso tal vez tarde menos en llegar pero la verdad que la figura se ve de repelículas y nada es una figura que voy a tener sin duda alguna como pueden ver viene con un trofeo más que interesante viene con una base bastante completa el hecho del holograma en el brazo que está bárbaro las cuchillas de metal viene con dos cascos el Battle Damage y la versión regular realmente muy bien cumplido este Depredador y un excelente lanzamiento creo que no hay dudas sobre eso está en preorden todavía 1300 pesos acá en Argentina así que si lo andan buscando no lo duden es una muy buena figura también tenemos unos previos de unas figuras de una línea Brothers Worker y estos son básicamente una alianza entre la marca Brothers Free y Hot Toys y hace mucho tiempo Hot Toys había sacado figuras en alianza con Brothers Free habían salido esta línea Brothers Worker y otras líneas y bueno ahora Hot Toys va a estar haciendo dos lanzamientos con Brothers Free Monkey en versión color y en versión sepia la versión sepia va a ser limitada nada más que de 800 unidades y bueno no hice precios ni nada pero tengo entendido que algunas de estas figuras antiguas de Hot Toys están muy caras y cuestan realmente hay unas que cuestan como 1000 dólares cada una y digamos que en la época en la que salieron era como lo mejor de lo mejor en cuanto a detalles de accesorios y figuras y bueno es como están sacando estas dos como para conmemorar los 10 años con Brothers Free y para terminar con Hot Toys tenemos el Ask volumen 9 que es esta entrevista de Hot Toys Community a Hot Toys y básicamente hay muchas preguntas sobre las nuevas tiendas de Hot Toys que abrió cosas que a nosotros mucho no nos incumbe porque por estas tierras por Latinoamérica estas tiendas no existen y así que las voy a obviar de todas formas si quieren ver la entrevista completa está en Hot Toys Community pero bueno pasando a lo interesante directamente pregunta no puedo esperar por Ada Wong con el vestido versión china se acuerdan hace mucho tiempo ya se mostró un preview de Ada Wong de Resident Evil que iba a salir por Hot Toys ni siquiera un previo de la figura sino una imagen de Ada Wong del videojuego con el logo de Hot Toys oficial y bueno pregunta ¿qué onda? ¿qué pasó con Ada? y lo que le contesta es que bueno tenían planeado sacar a Ada Wong que están teniendo problemas de copyright y que va el anuncio va a tardar más de lo que tenían esperado y que va a salir en 2012 pero bueno es una buena noticia que sigue en pie así que vamos a ver en 2012 a Ada Wong que me parece una figura que puede llegar a estar muy interesante después le pregunta si hay chances de ver figuras de Ghost in the Shell de Makoto Kusanagi hechas por Hot Toys y le contesta que les gusta mucho el trabajo de Masamuni Jirou en Ghost in the Shell y que la idea aparentemente es hacerlas pero que están haciendo algunos ajustes para poder anunciar la licencia aparentemente se lo tiró como ya algo seguro que iban a estar saliendo figuras de Ghost in the Shell lo cual es una muy buena noticia le pregunta ¿por qué no no sacan más artistas de música? dice que bueno que ellos están teniendo muchos muchas licencias de films de Hollywood y que también bueno están haciendo las figuras de Michael Jackson pero que no se quieren dispersar demasiado así que es por eso que no están haciendo mucho artista musical pues me parece bien que se enfoquen en lo que tienen que hacer y no se vayan por las ramas otra pregunta es si es posible ver cosas de Gundam de Code Geass y Eureka y básicamente le responde que bueno los creadores japoneses no les interesa mucho sobre la calidad de sus productos de los mechas y en ese sentido pero que ellos están esperando poder hacer en un futuro a las figuras militares de la serie Gundam una pregunta bastante peculiar e interesante es que le dice ustedes siempre hacen las películas más populares porque nunca hicieron Harry Potter y dice que ellos examinaron muchas veces el hacer figuras de Harry Potter pero que creen que Hot Toys tiene una diferente visión y que no encaja con su estilo bastante raro ¿no? porque Hot Toys tiene una gama desde Sweeney Tooth hasta Iron Man Capitán América que son cosas bastante diferentes por alguna razón Harry Potter jamás le cerró a la gente de Hot Toys y la última pregunta que tenemos interesante es si Hot Toys planea sacar a Vin Diesel en las licencias de Peach Black o Riddick algún día y le dice que les gusta a Vin Diesel que estaría bueno pero que esas películas Riddick y Peach Black no son muy populares en Asia así que por el momento no y bueno esto es todo lo que tuvimos de Hot Toys por el momento mucho la verdad y seguimos con otras marcas y estaba a punto de arrancar con la sección de SciShow y por terminar este capítulo y boom abro la página y sale Samurai Depredador ya en preorden con las imágenes finales y bueno básicamente esto responde muchas de las dudas que estaba teniendo Hot Toys decidió cambiar este proyecto de hacer un diorama a terminar haciendo una figura articulada suprimió y redujo la base tan increíble lamentablemente que iba a traer este depredador y le puso una más sencilla y más en estilo de su figura y bueno ya tenemos el preorden en SciShow seguramente dentro de no sé dos días ya voy a tener el precio final para esta figura en Argentina y el bueno ya de por sí no es bueno el valor 360 dólares está el preorden en SciShow y bueno teniendo en cuenta que el Luke Skywalker DX tiene un precio de 300 dólares y acá en Argentina llega a 1.750 pesos calculo que este Samurai Depredador va a estar en 2.000 y algo de pesos lo cual es bastante bastante mucho pero bueno no se puede negar que la figura se ve increíble esta figura es un proyecto en colaboración con el artista Takayuki Takeya Izuki Oniki de Japón y viene con un nuevo cuerpo esculpido directamente para este Depredador y bueno la cabeza lógicamente va a tener 22 puntos de articulación mide 14 pulgadas como el Berserker Depredador y como la línea de los Super Depredadores cañón del hombro articulado dos pares de manos intercambiables mandíbulas abiertas y cerradas la máscara que como podemos ver está dividida en máscara y casco por separado viene con piezas de tela en la armadura viene con espadas que van en la espalda como se puede ver está como que recién acaba de cortarle la cara a ese alien y lo está sosteniendo en la mano me encanta el color del alien que sea tan violeta y los colores en general de la figura y espero que no sean solo un efecto de iluminación para las fotos sino que se vea así realmente la verdad me gusta mucho a pesar del precio no puedo criticar demasiado porque está bárbaro el esculpido del rostro sin la máscara también me gusta mucho y como está pintado me parece genial y bueno se lo espera para el segundo cuarto de 2012 así que hay tiempo para juntar el dinero y bueno realmente demasiado tentado por esta figura yo creo que la voy a que va a formar parte de mi colección esperemos vamos a ver como viene el 2012 y dado la cantidad de noticias que hubo de Hot Toys me veo obligado a tener que terminar este capítulo pero los dejo con este excelentísimo Windows Display que hubo de este Samurai Predator como ven de lujo realmente y tengo todo el resto de las noticias de las otras marcas grabadas pero nada me tengo que poner a editarlo y va a quedar un capítulo demasiado largo así que prefiero adelantarles este capítulo de Hot Toys y el resto con las otras marcas en poquitos días nada más y muchísimas gracias por estar ahí como siempre y como siempre espero estar iluminándolos en su camino del coleccionismo My Friends muchas gracias un saludo para todos ¡Suscríbete al canal!